Hola, me llamo, mi nombre es Beatriz y os voy a dar una clase, vamos a combinar un poquito el baile con unos tabatas, ¿vale? Bienvenidos y espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con el Tabata, ¿vale? Una pesa, si tenéis. Get ready for Tabata 1. 5, 4, 3, 2, 1. Work. 3, 2, 1. Rest. Cycle 1 complete. Prepare and work. 3, 2, 1. Rest. Cycle 2 complete. 3, 2, 1. Work. 3, 2, 1. Rest. Cycle 3 complete. 3, 2, 1. Prepare and work. 3, 2, 1. Rest. Cycle 4 complete. 3, 2, 1. Prepare and work. 3, 2, 1. Rest. Cycle 5 complete. 3, 2, 1, rest, cycle 6. 3, 2, 1, rest, cycle 7. 3, 2, 1, rest. So bottom one complete. Recover for one minute. I want you to go. Let's 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 go. ¡Suscríbete! 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 Me dicen que yo sigo, porque eres malo, porque rejas siempre dicen Que tú estás malo y te vuelves malo, estás malo, malo se mató en tu boca fría Y si tú dices que eres tú, te vuelvo muy cerca, esa era mi gana, comente esa boca Y si puedes ser bueno, yo te quiero, pero me niego a ser tu primero, primero, cuando te encuentro el mar, el mar Yo por la noche me quedo en mi cama, tú no sabien que esa me Wertunza y yo Si tú dices que eres tú, te vuelve muy cerca, esa es mi gana, comente esa época Y si tú dices que eres tú, te vuelves malo, desde que eres tú, te vascopa en tu boca Sista que eres tú, te vuelves malo,ás saliendo, pero túância que eres tú, te Army Mi amigo me siento a mí, es el mundo por qué me siento así, es el mundo por qué me siento, me siento al lado de tu reloj, no te amo, 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 te amo. Con tu canción, con tus amigas Tienes detrás, lo hacemos callar Su cuerpo soltado, que nadie se entera Con un soledad, lo pasé muy rápido Yo no soy un soledad No necesito adiós Pero yo ya no quiero Ninguna, o sea, morir Te prometo que necesitas Que llaman bien Si no me quedo en tabule Ya dejarte de esa herida En un besito, yo se calizaré De mi camino, la distancia Yo voy a ir Yo voy a ir No necesito adiós Ya dejarte de esa herida Que llaman bien Yo voy a ir 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 ¡Una mancheta! ¡Una mancheta! ¡Una mancheta! ¡Una mancheta! Cundiendo la luz y mirando a la fe que se fue Esperando tu regreso, necesito tu calor Y me pregunto si tú pensarás en mí ¿Qué me interviste? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!